¿Qué volumen de disolución de amoníaco NH4OH del 18%? 18% en masa y densidad 0,93 gramos por centímetro cúbico, centímetro cúbico es el mismo que el brillo. Se necesitan para formar por reacción con ácido clorhídrico, 50 gramos de cloruro amónico y agua. Pues para hacer esto tienes que saber formular. Esto por reacción con ácido clorhídrico. Y dice que da cloruro amónico y agua. ¿Esto está ajustado o no está ajustado? Aquí hay 4, 5 y 6 de hidrógeno. Y aquí hay 6 de hidrógeno. De cloruro hay 1, de cloruro hay 1, de hidrógeno hay 1 y de 1. Y yo sí que no, 1, 1. Está ajustado. ¿Vale? Entonces te dicen que quieres conseguir. 50 gramos de cloruro amónico. De esto quieres 50 gramos. ¿Qué hago? Pues hay que sacar el número atómico, ¿no? Peso atómico de cloruro amónico. Sí. Para saber qué masa de estos racionan con esto o con esto. Bueno, el nitrógeno es 14. Pues sería 14 más 16 más 5. Esto pesa 35. El ácido clorhídrico pesa, no hace falta, ¿vale? No hace falta. Todo lo hace falta. Este y este. El cloro era el 36,45, no, 35,45. Más el nitrógeno, lo hemos dicho que es. 17, 14. 14 más 4. Esto es 53,45. ¿Vale? Pues hago una regla de 3. Si 53,45 gramos de CLNH4 me dan 35 gramos de NH4H, entonces 50 gramos de CLNH4 me dan X. Y X es 35 por 50 partido de 53,45, que es 32,74 gramos de NH4H. Ahora, estos gramos, ¿qué volumen de esta disolución representan? Pues el 18% en peso quiere decir que hay 18 gramos de NH4OH en 100 gramos de disolución. Entonces, para yo poder tener 32,74 gramos de NH4OH necesito X gramos de disolución. Y X es 181,81 gramos de disolución, ¿eh? De disolución de NH4H, pero de disolución. Y ahora, para calcular el volumen de disolución, como la densidad es igual a la masa partido del volumen, el volumen lo puedo despejar como la masa partido la densidad. Entonces, me queda que son 181,89 gramos partido la densidad, que es 0,93. 195,58 centímetros cúbicos de disolución. Ya está. Este es muy típico, muy típico, muy típico. Te dan la masa del producto, calculas la masa del reactivo con una regla de tres y luego te piden el volumen del reactivo, pero te dan la densidad y el porcentaje en peso. Porque la disolución del reactivo no es completa. Es decir, tú echas un líquido, normalmente agua, que contiene NH4OH. Entonces, para calcular el volumen de esa disolución de agua y NH4OH, tienes que primero calcular la masa de la disolución, sabiendo que necesitas esto de NH4OH, sabiendo que no es completa, y luego, a partir de la masa de la disolución, con la densidad, calculas el volumen. Fase y fase. Bueno. 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 Gracias por ver el video